¿Qué tal mi gente? Bueno, desde la prensa y la televisión alemana avisan de que en España está habiendo un secretismo con la princesa Leonor, con los datos que hay en referencia a ella, y culpan a la reina Leticia de que esté en el anonimato más absoluto. Se habla realmente aquí de Leonormanía, pero yo no veo esa Leonormanía. Realmente, yo creo que voy por la calle y le pregunto a cualquier persona así de mi edad hacia abajo, y creo que le pregunto por quién es la princesa de Asturias, y creo que la mitad de la gente, como poco, me dirían, pues no tengo ni idea, ¿no? Incluso me dirían algunos la princesa Leticia, ¿no? O sea, para que os fijéis un poco cómo está el asunto de la monarquía aquí en España, que no conocemos a nuestra futura reina, que ya es adulta, que tiene 18 años, y casi casi no la conocemos más allá de lo que nos quieren mostrar, de lo que nos quieren mostrar. Es decir, un acto oficial de la princesa de Asturias para dar los premios, y poco más lo que sabemos de ella, realmente, ¿no? Y ya luego habladuría de los medios más sensacionalistas, y sobre todo más de fuera de España o de Cataluña, también hay que decirlo, que realmente de la propia España. Con lo cual, tenemos que irnos a Alemania para enterarnos de muchas de las cosas que se han hablado. Es que allí, por lo visto, hay una especie de cadena de televisión que de vez en cuando saca programas en relación a las jóvenes princesas de Europa, y evidentemente, pues, se está hablando también de la princesa Leonor, pues porque al final es verdad que sabemos poco de ella, ¿no? Incluso los propios españoles. Así que, mi gente, vamos a comenzar con esta denuncia pública a la reina Leticia por parte de un programa que se dedica a hacer documentales sobre princesas en Europa, ¿no? Mi gente, comenzamos. Bueno, antes de comenzar, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, dando like a todos mis vídeos. Y bueno, vamos allá con esta información. Recordaros que en InfoInfluencer también estamos subiendo noticias de monarquía, ¿vale? Bueno, el enigma Leonor, el secretismo obligado de la princesa bajo la lupa de la prensa internacional. Y es que es evidente que cuando uno... A ver, los royalties venden mucho. O sea, la información sobre royalties, cualquier cosa se la bebe la gente porque le gusta, ¿no? Y es verdad que el hecho de que se sepa tanto de otras princesas de la misma edad aproximadamente y tal, o se haya sabido, ¿no? Cuando eran más jóvenes y que no se separa de Leonor prácticamente, pues, llama la atención desde fuera, ¿no? Leonor ya es mayor de edad, pero poco o nada se sabe de ella, más allá de lo tristemente oficial. Y la televisión alemana ha analizado este anonimato impuesto. Ojito con esto. Y aquí viene un poquito, me imagino, ¿no? La crítica a la reina Leticia por ese anonimato impuesto que realmente no entendemos. Porque, claro, tampoco necesitamos saber con qué novio anda, ¿no? O sí, no lo sé, pero que sí es cierto que no sabemos ni siquiera qué le gusta hacer. Yo no sé realmente y llevo ya varios meses comentando esto y no sé si le gusta el pádel, el tenis, maquillarse o si le gusta la moda. Es que no tengo ni idea realmente el motivo. Pues realmente no se habla de estas cosas, ¿no? Y por qué menos que saber las preferencias de ella, ¿no? O lo justo. Es que ni siquiera sabemos nada de ella. Igual que no joro, todo lo que reluce tampoco es reflejo expreso de la realidad. Todo aquello que se publica no necesariamente porque sean mentiras lo que aparece entre las páginas de los tabloides. Tan simple como que por norma general las personalidades de importancia suelen tener capacidad suficiente para controlar lo que muestran y lo que esconden la imagen que proyectan la construcción del yo público. Vivo ejemplo de ello son los tan contemporáneos influencers que a golpe de story se diseccionan esa parte de su día a día que sí merecen ser contadas las que no van a negro. Pero es que antes de que Dulceida o Laura Escanes gozaran de las gracias de ser una celebridad de internet las casas reales ya se servían de este particular mecanismo del camuflaje de los privados para paradigmático el caso de Leonor. Y es que realmente casi sabemos más de otras personalidades que no tienen relevancia como son Victoria Federica y Froilán que no tienen relevancia para el futuro de España como se tiene que dar una carambola increíble para que Froilán sea el rey y no sabemos nada de Leonor ¿no? Bueno la princesa de Asturias como cualquier royal que se precie famosa desde que nació fue el 31 de octubre de 2005 cuando Leticia dio a luz por fin a la primogenita de Felipe VI la futura heredera puesto que su padre todavía fue príncipe por más de una década siempre con la mirada pública puesta en ella ahora más que nunca ha puesto que por fin ha dejado atrás su faceta de niña y ha comenzado de forma efectiva su periodo de preparación para ser la próxima reina de hecho lo que está haciendo de esta instrucción militar es obligatoria para ser jefe del Estado jefa del Estado en este caso ¿no? que por ejemplo no la va a ser su hermana aunque se podía dar la circunstancia que algún día oye ya fuera porque no quiere ser la futura reina o porque le pasara algo grave esperemos que no creo que se debería haber preparado también la infantasofía en fin pero bueno los súbditos siguen de cerca todos y cada uno de los pasos en un ejercicio de análisis que ya es extensible al resto de Europa la televisión alemana y vamos con el tema señala el anonimato impuesto de Leonor ha sido mediante esa vigilancia extranjera de la cadena de televisión alemana ZDF no ha dudado en poner en valor todo lo que ha acontecido durante los 18 primeros años de la vida lo hacía el pasado 2 de abril en la emisión del documental bueno traducido jóvenes mujeres princesas las futuras reinas de Europa en la traducción al español como decía una gentil pieza audiovisual que repasa sin hacer sangre los momentos más destacados de su incipiente carrera en la institución también lo de la de otras herederas al trono como Amalia de Holanda o Elizabeth de Bélgica así como Ingrid de Noruega o Estelle de Suecia todavía segundas en la línea sucesoria también en el mismo caso de ella ¿no? bueno pues la cuestión es que más allá de comparar la situación de las 5 atendiendo a su edad ¿no? muy próxima y el hecho de toparse con un paradigma bien distinto al que sus respectivos padres y abuelos encontraron al llegar al máximo poder el caso de Leonor se desmarca del resto en ciertas cuestiones y no porque el resto de jóvenes que aquí se presentan no tengan un reto mayúsculo por delante hay mucha expectación sobre cómo será el reinado de Leonor destaca la periodista Angie Calero y no es ella la excepción la diferencia cómo enfatiza el cronista Patrick Weber en su intervención en la presentación campechana de la familia real cómo olvidar aquella grabación casera en la que Felipe y Leticia llevaban a sus hijas al colegio en el coche que ahora recupera la pequeña pantalla germana fijaros que son este tipo de momentos que tanto nos gusta ¿no? de algo detrás de las cámaras ¿no? tanto bienquedismo de ponerse bien ese protocolo y ese vídeo que ya ni me acordaba de él ¿no? es verdad que la llevaron al colegio y grabada dentro del vehículo ¿no? hablando de sus cosas ¿no? un poco intentando hacer vida normal ¿no? para no parecer demasiado encorsetado y al final eso nos lo regalan muy pocas veces a ver no pido que se haga un documental sobre su vida detrás de palacio pero sí que que alguna cosita que nos dieran así de vez en cuando no estaría mal ¿no? sin embargo es una reflexión del español Fernando Rayón experto en protocolo y casa real la que resulta más llamativa si se presta especial atención una frase que podría pasar desapercibida pero que en realidad está cargada de significado de Leonor no sabemos nada apunta y no porque no existan fotografías de ella durante todas y cada uno de los años de su vida más bien porque esa fotografía está bien hace poco eran sinónimos de nada en el mensaje insentidumbre total fruto de ese hermetismo que solo ha sacado a relucir su faceta profesional como si se le hubiera adjudicado un anonimato impuesto fijaros que al final incluso yo creo que nos pasará a muchos de los que me estáis viendo en vídeo que cuando vemos hablar a la princesa Leonor es como wow te quedas como esa voz tiene es que no la conocemos siquiera o sea prácticamente no conocemos ni su voz ¿no? bueno lo anterior mientras que otra de sus compañeras como la princesa Ingrid y Alessandra conceden entrevistas televisadas o celebran fiestas de cumpleaños multitudinaria como princesa europea fijaros fijaros si ella pudiera hacer un cumpleaños multitudinario aunque sea un poco decoroso en plan light y tal pero lo feliz que podría ser ella yo creo que esto le encantaría dar una entrevista creo que esto la acercaría mucho más al público no que está no que no que está la monarquía en decadencia y precisamente porque no se está aprovechando de que tienen a una princesa que gusta pero que es que no está en el mercado o sea está prácticamente como oculta ¿no? y viceversa porque tampoco contó la nieta de Juan Carlos I con ellas en su propia celebración celebración de nuevo en la sombra porque de la mayoría de edad de la princesa se vio la jura de la constitución y poco más la fiesta como tal se hizo en privado en el palacio del pardo ¿por qué tomar esta férrea determinación para ocultar la cara más humana princesa? la nueva Leonor joven, adulta y sin el control de Leticia bueno ahora mismo estamos hablando de que está en la bueno lo que dice este artículo que está en la Academia General Militar de Zaragoza y que bueno allí sí que es verdad que ahora mismo está teniendo una especie de espacio ¿no? también hace referencia a esa visita a su amigo brasileño a Gabriel en la ciudad de Nueva York ¿vale? aquí termina el artículo bueno básicamente que está teniendo un poquito más de espacio y más de libertad ahora de poder relacionarse con terceras personas de su edad para disfrutar y demás bueno sabéis que está saliendo por Zaragoza en distintas discotecas que ha sido noticia por ello y lo hemos comentado en este canal así que mi gente hasta aquí os puedo contar bueno críticas desde Alemania a ese anonimato impuesto y seguramente el 80% impuesto por la reina Leticia ¿no? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!